Música Quiero, quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti Esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De amor a amor Dulce y delicado Al soñar Vamos poco a poco En el mundo entre mis manos Somos dos Dos enamorados Que se da Todo por el alma Tiempo y mar Furia exaltada Que al final se funde en el alma Quiero, tú me miras y sé que te quiero Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti En tus manos yo siento el calor de ti Esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De amor a amor Dulce y delicado Al soñar Vamos poco a poco En el mundo entre mis manos Somos dos Dos enamorados Que se da Tiempo y con el alma Rigo y mar Furia exaltada Que al final se funde en el alma Y sigue bailando ¡Sensación! Somos dos Dos enamorados De amor Dulce y delicado Al soñar Vamos poco a poco En el mundo entre mis manos Somos dos Dos enamorados Que se da Todo por el alma Viento y mar Furia exaltada Que al final se funde en el alma Y va a la mano 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 Y va a la mano